Ven y ven y ven y ven y ven y ven. Como podre vivir con tanto sufrimiento Pasar por admiro pimi y no tener dinero para mis alimentos Como puedo pensar Que existe una esperanza Si estese declara y sabe que dos mil cien pesos para nada alcanza Ya lo he gastado todo y no he comprado nada He gastado todo el sueldo y para esto lo envían abrajabas ¿Qué precio tiene el huevo? Que alguien me lo diga Tiene que dar 100 pesos Pa' poder comerte un pan con tortilla ¿Qué precio tiene el huevo? Que alguien me lo miente Que mire el precio que ha subido de repente Parece que el tipo ya vive un ambiente Que no entiendo la locura que es así Mira aquí Pam, 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 pam Pam, 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 pam ¿Qué precio tiene? Dime qué precio tiene ¿Qué precio? Los tiraste tú en el 80 Mira papi y ahora no tiene precio Tiene Dime qué precio tiene Y le dijeron que ahora en el país Nada le conviene Dime qué melodía Qué melodía Qué melodía Yo Yo CC por Antarctica Films Argentina